Hoy día, 25 de diciembre del 2002, en la casa de madrina, Tori. Hoy día, 25 de diciembre del 2002, en la casa de madrina, Tori, en la casa de madrina, Tori, en la casa de madrina, Tori, en la casa de madrina, Tori. Hoy día, 25 de diciembre del 2002, en la casa de madrina, Tori, en la casa de madrina, Tori, en la casa de madrina, Tori. Que vaya el carro. Yo, 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 yo. Pégame tu visión, pues nada es el visio de tus amigas. Pégame tu visión, sí, el visio de tus amigas. No importa si eres no perdida, si eres un hombre, no te es 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 un hombre. No importa si eres un hombre, no te es un hombre. No importa si eres un hombre, no te es un hombre, no te es un hombre, no te es un hombre. No importa si eres un hombre, no te es un hombre, no te es un hombre. No importa si eres un hombre, no te es un hombre, no te es un hombre. No importa si eres un hombre, no te es un hombre, no te es un hombre, no te es un hombre. No importa si eres un hombre, no te es 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 un hombre. No importa si eres un hombre, no te es un hombre, no te es un hombre, no te es un hombre. No importa si eres un hombre, no te es un hombre, no te es un hombre, no te es un hombre. ¿Los cuernos de quién son estos? A mí con persona ¿Eso es un trajeo de los que no bailan? Yo sé, mami ¿Qué eres eso? Wendy, Wendy En la torre del amor Se ha querido verlo mía Dibujete y cerrado Lo que me llevo es No se me ha ocurrido Mis lágrimas han caído Tengo una existencia rota No se me ha inventado ¿Qué eres de esa tristeza? Yo sufriendo amargamente Aléctubas mi cabeza Y el pelo tengo testigo No creo que es No se me ha ocurrido No se me ha ocurrido Porque yo mismo La vi No me ha ocurrido Mi vida ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá!